¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La mano sube. La mano sube, ¿cierto? Muy bien. Voy a ayudarle para que su cerebro prediga mejor, ¿sí? Voy a contar hasta tres. Y cuando saque tres voy a sacar la botella, ¿cierto? Uno, dos, tres. ¿Qué pasó? Muy bien. Y vamos a terminar, digo, Jessica. Ahora, con esa mano, saca la botella. ¿Qué pasó? No se movió nada. Eso es prediction, predictive coin. Eso es lo que hacemos, es un ejemplo. Pero traslademos esto al mundo social.